Los negros cuando yo me to mi sweat Voy rodeado de mis negros Dime tu que vas a hacer Soy un chico fabuloso Lo dice mi sweat Este hit tiene fuego Así que mira mis pies 23 son los pies Yeah, bro Dima que bien reaccion Dima que bien reaccion Bien, Ben Men, pero que, men que estas escuchando, men Pendejo los pies No has escuchado lo nuevo Lo nuestro primero Es el tema peta, men Ven, ven, ven Te la pongo a la Man, men, escucha nunca como suena, men Lo nuestro primero 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 Polo Versace Lo nuestro primero Gracias por ver el video. 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 Yo recos produce y lo sabes tú, no logras pararme aunque hagas putú, mis negros pasan de ti porque no aceleras tú. Lo que ves, lo que es, tienes uno, tengo tres. Yo sé que Gucci Prada tiene su poder, pero nunca olvides que lo tuyo es lo que sobresale. Es lo que sobresale. Si vistes de Gucci es por antiguo, voy a originales, yo no lo he robado. Demuéstrame de dónde eres, cómo vistes. Si quieres vestir de marca, solo debes ir de lo nuestro primero. Lo nuestro primero. Dinero con peso. Lo nuestro primero. Lo nuestro primero. Lo nuestro primero. La marca de moda, la marca que mola. Vistes de Gucci, de Louis, pero en a mí ya le defala. No soy culpable que tu chica me llame porque se sientes sola. La mola, mis negros, la mola, mi grupo, la mola, mi fila. Desde cruce, dragas, hasta pies, en. Oscar Flipas is my fucking name. G.S. Flow es mi emblema. Jody, guacamole, fuckers, nigga, ¿cuál es tu problema? Lo llevo porque me gusta, porque te pongo en estrés. Bro, niggas like you, se esconden porque me ven. What is the competition, si la marca corre en mi piel. Despertando entre fronteras, DMK y Neverplay. Dinero con peso, mi shit, lo voy a vestir. Es lo que te quiero decir. Revoluce music y un paso de Gucci. Westbound, I don't see. Nega, yo he visto chop di huaca. ¿Por qué no? Soy huaca, flaca, flaca. 10 en PG, raw. Dímelo, lo nuestro primero. Si vistes de Gucci, es por antiguo. Voy de original, de todo lo erobado. Demuéstrame de dónde eres, cómo vistes. Si quieres vestir de marca, solo debes ir de ejemplo. Lo nuestro primero. Dinero con peso. Lo nuestro primero. Si es flow, PGO, PSM, top di huaca, nenga. Lo nuestro primero. Dinero con peso. Lo nuestro primero. Si es flow, PGO, PSM, top di huaca, nenga. Lo nuestro primero.